Pese a que el alcalde panista de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, señala que la deuda que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social, de más de 150 millones de pesos, no afectaría el servicio médico de los trabajadores de la comuna, la realidad es otra, pues asegura Miguel Ramón Córdoba, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Carmen, juntas y comisarías que ya tienen problemas. La realidad de las cosas es que sí tenemos pequeños problemas con el Seguro Social, en que la atención médica que se le está dando a los trabajadores del ayuntamiento es una atención bastante raquítica en cuanto a medicamentos, en cuanto a traslado y en cuanto a estudios. En virtud de que el ayuntamiento tenemos conocimiento que no le ha pagado al Seguro Social, es por ahí donde el Seguro Social en venganza, considero yo, pues nos está dando un pésimo servicio. Indicó que buscarán un acercamiento con el alcalde para firmar una minuta en la que se compromete a que los trabajadores sindicalizados no se quedarán sin servicio médico a consecuencia del adeudo que se tiene con esta institución. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.